Guille lee la primera condena por abandono que consigue el refugio y la primera que se hace pública. La jueza del juzgado de instrucción número 41 de Madrid la dictaminó el 6 de febrero de 2007 contra su dueña por abandonarle a él y a esta otra perra llamada Mafalda. Durante la vista a la que no asistió la acusada pese a estar citada, los testigos relataron el abandono de los animales durante al menos dos meses. Uno de los vecinos, conmovido por la situación de Guille y Mafalda, les alimentaba por la terraza. El 29 de octubre de 2006 los vecinos decidieron poner fin a esta situación poniéndose en contacto con el refugio. Cuando los voluntarios, en colaboración con la Policía Nacional, entraron en la vivienda, encontraron a los dos animales en un piso destrozado, malviviendo entre orines y ejes. La organización proteccionista denunció los hechos y se personó como acusación. En la actualidad, Guille y Mafalda están felizmente adoptados, mientras su dueña se enfrenta a una pena de 30 días de multa. La organización proteccionista está inmersa en más de 70 procedimientos penales, civiles y administrativos en diferentes comunidades autónomas.